El pasado viernes 7 de julio tuvo lugar la clausura de las actividades organizadas por la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez durante el primer semestre del año. Las 100 personas del municipio participantes en el encuentro, que se desarrolló en el camping de Vargas, pudieron disfrutar de una agradable jornada de convivencia donde se desarrolló un amplio programa de actividades, taller de igualdad, baile y almuerzo. Hay bastante asistencia, tanto por parte de hombres como mujeres, que generalmente asisten a talleres, charlas y diferentes actividades que realizamos desde la Consejalía de Igualdad. Y hoy es un día donde es el momento de convivencia de todas esas personas que participan en diferentes actividades y hacemos que estén unidas aquí y que se conozcan. Y bueno, una convivencia de un día donde se ha desarrollado muy favorablemente. Todos los años, durante estas fechas, que coinciden con la época estival, la Consejalía de Igualdad del Ayuntamiento de Agüímez organiza un acto de clausura donde se congrega a toda la población que participa en las diferentes actividades llevadas a cabo de enero a junio desde este área, como viaje y cultura, carnaval, talleres, charlas y salidas, entre muchas otras. Gracias.